Bienvenidos a otro vídeo de Bonseki, ¿cómo están? En esta ocasión vamos a ver un Yuasue, una Thala, una Celtis Esta Celtis es tipo un Mojogi, este es el tronco Está bien cónico ya, acá tenemos el Nebari Tenemos que trabajar este Nebari Bueno, estábamos viendo el Nebari, siguiendo el vídeo Hacemos esto porque justamente esta parte del vídeo se nos borró Sin querer, fue un descuido y ahora vamos a tratar de paliar eso Así es, una pequeña explicación El Nebari no vamos a tocar ahora porque acá tenemos unas cuantas raíces salientes Eso vamos a hacer en un trasplante y tenemos que verificar en el trasplante Vamos a verificar si estas podemos cortar o no O dejamos o empezamos a acomodarlas Y también se habló de que el tiesto o la maceta estaba sucia que hay que limpiar también Y en el primer paneo del vídeo Esta rama estaba más larga, se cortó Acá teníamos otra rama paralela que venía bien larga, también se cortó Y otros cortes de acá, por ejemplo teníamos una rama también que salía o sobresalía que también cortamos Y teníamos maleza acá que limpiamos totalmente, aclaramos eso Esa parte lo que se perdió del vídeo y después ya viene el alambrado Ahí les explico para entender el siguiente trabajo que se le va a hacer O sea, siguiendo la secuencia de grabación Bien, ahora pasamos al alambrado Bien, ahora el frente Se destrancó nuestro torno, vamos a volar a trancar Y vamos a continuar Bueno, acá Vamos a alzar un poco más Otra cámara Ahí está Y vamos Y vamos a alambrado A ver Acá tenemos que cruzar también un veitito el alambre Vamos a ver Y vamos Alambrando 45 grados Bueno, el alambrado también es mucha práctica Y se mejora con el tiempo Acá tengo una zona un poco frágil Todavía no está lignificado Entonces ahí vamos a cortar ya Antes había dejado un poquitito el alambre sobrante ahí Y si vamos a utilizar va a terminar Bien Ahora la otra parte Ahí vamos Ahí vamos Las hojas de la Celtis es un poco También tipo con lija Tipo áspero Ese tiene un nombre científico Que no me viene ahora el nombre Bien Ahí Vamos a alambrar Exactamente Aquí tenemos tipo nube y hay que cortar O sea Hay que hacer una poda Creo que acá rompimos Creo que acá rompimos A ver un poco Sí Se me rompió Ahí está Ahí está Lastimosamente este rompimos Entonces Vamos a quitar Ahí perdimos ya una ramita Bueno Cosa del trabajo Caje el oficio Bueno Vamos a continuar El alambrado Acá Con lo que quedó Esta parte es muy tierna todavía Bueno Hasta ahí nomás Eso Eso Ahí está Y bueno Acá vamos a esperar Que esto crezca más Y vamos a tener Una tercera nube Mientras tanto Esto queda así Vamos a hacer un paneo Ahí está Bueno Está tomando forma Tengo que alambrar Aquí también Con este Y bien Así quedó Nuestra 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 Celtis Tala Y Ahora vamos a medir Su altura Como si se ve Hay mucha luz 19 22 Centímetros Un shojin Podemos bajar Un poitito más Bueno Esa es la altura Este es El tamaño De nuestro Gonsai Acá Este Le falta alambrar El ápice Y achicamos Un poitito más Y bajamos A 21 Entonces le falta poco Y está en un Shojin Tamaño Shojin Esta Esta rama Alambramos De forma sinuosa Con esta Que estaba más Hacia la derecha Y lo trajimos más Hacia el centro Esta Esta ramita Estaba Hacia acá Mirando Entonces llevamos Hacia allá Con un tensor Nada más Con un tensor No alambramos nada Porque está muy tierno Acá está el tensor Y Está muy verde todavía Y muy frágil O sea que se desarrolle Para luego Utilizarla Como rama trasera Bien Acá Esta parte Había Una rama Que cortamos Alambramos Esta parte Quedó En tipo Nube Falta mejorar Un poitito Después Después vamos a Observarle mejor Esta parte También alambramos El frente Hace rato Rompimos Acá una rama Pero bueno Gracias a Dios Tenemos esta Que va a crecer Y acá Alambramos También Quedó en Tipo V Y acá Como Tiene poco follaje Todavía Vamos a dejarlo más así Y que Se empiece a desarrollar Y luego vamos a poder En el futuro Por acá Esperemos que desarrolle Este está saliendo Para una rama lateral Y probemos que salga Otras laterales Y el ápice Es como dijimos Falta alambrar acá Pero como está Un poco tierno Lo dejamos todavía Esa parte Y Esta es Así quedó La pinta De nuestro Prueba un 6 Ah Y Hay un detalle Acá en el frente De una madera muerta Ahora le falta Polisulfuro Y eso Ya vamos en otro video Hasta ahí Vamos a llegar hoy Muchas gracias Por ver el video Y hasta muy pronto Saludos para todos Un gran abrazo Que estén bien Un gran abrazo Un gran abrazo